Es palo, es piedra, es fin del camino Es un resto de leña, solitaria y perdida Es trocito de vida, esa vida, ese sol Es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón Es un árbol del campo, un nudo de madera Caen gana, candela, matita, pereira Es flauta de caña, luz de caída Un misterio profundo, es un quiera y no quiera Es un viento soplante, fin de la heladera Es la liga, es el pano, fiesta da comera Es la lluvia, lloviendo la voz de la libera De las aguas de marzo, es el fin de la espera Es piel, es suelo, carretera de harina Bajarito en la mano, piedra de tirachina Es una ave en el cielo, es una ave en la tierra Este rollo y es fuente y un poquito de pan Es el fondo del pozo, al final del camino Y en el rostro la sombra de la soledad Es rueda, es clavo, es punta y es punto Es gota, goteando, es puerento y es cuanto Es un beso, es un gesto, una plata brillando Con la luz de la mañana, una piedra rodando Es la leña, es el día, es el punto final La botella vacía, un resto de cristal Es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama Es un coche atascado, es el barro, es la rama Es paso, es puente, sapo, es rana Un rincón en el campo, a la luz de la mañana Son las aguas de marzo, cerrando el verano Promesa de vida, de tu corazón Palo, piedra, camino, perdido Paso, 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 rana Es un bello horizonte, una fiebre temprana Son las aguas de marzo, cerrando el verano Promesa de vida, de tu corazón